Esta transmisión del debate ambiental animal es un servicio de 13 Costa Rica Televisión, organizado por la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal, ABA Animal, Preserve Planet, Rescate Animal Soave, Asociación Conservacionista Yiski, Proyecto Animalía y Movimiento Salvemos a Kibú. Asimismo, este debate es una contratación y está bajo la responsabilidad de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal, ABA Animal. Buenas noches. Bienvenidos el día de hoy al debate con las y los candidatos a la presidencia de nuestro país en un tema de gran importancia. Quiero agradecer la participación de cada uno de los y las candidatas, participantes y al panel de analistas. Como representante del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, hemos unido esfuerzos con otros colegios e instituciones del sector público y privado para lograr con solidez una mesa de exposición de propuestas y la discusión de las posibles soluciones en un momento trascendental el cual atraviesa el país. Represento junto con otros colegios lo atinente a los derechos de la población profesional en este país, que requiere el reconocimiento de ellos y la creación de oportunidades en diversas áreas que le competen. Y es uno de nuestros objetivos que quien gane las próximas elecciones sea capaz de recortar los derechos del gremio profesional siendo carácter de él. Hemos venido insistiendo en la necesidad de un voto informado para que la ciudadanía tenga conocimiento de las propuestas de cada uno de las y los candidatos a la presidencia, conociendo el contenido de sus propuestas y sus objetivos. Esta actividad es una invitación formal a la ciudadanía de Costa Rica para escuchar estas ideas con detenimiento, con responsabilidad, con solidaridad y sentido social en beneficio de Costa Rica. No debemos olvidar que somos referentes a nivel internacional de muchos aspectos. Resulta importante resaltar nuestros esfuerzos en materia de ambiente, tema en el cual debemos sensibilizar más permitiendo el desarrollo, pero sin ser depredadores del ambiente, y al cual se referirá el tema del día de hoy. Pero además somos una democracia consolidada y reconocida en la región latinoamericana. Puntual y coherentemente, con esta idea destinamos esfuerzos importantes a la participación de la ciudadanía, a la creación de espacios de diálogo y discusión. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos a este debate presidencial sobre el tema del debate ambiental animal y los temas del clima. Tema de primer orden, indiscutiblemente, es decir, si hay un tema trascendente en esta campaña presidencial, es este. Y precisamente por ser un tema tan importante, lamentamos que hay candidatos que habían confirmado, incluso de estar hoy aquí, y minutos antes nos cancelaron con excusas baladíes y otros que ni siquiera se dignaron responder a la invitación. Pero a los que van a estar, a don José María Villalta, a don Rodolfo Hernández, a don Eliezer Feinzak, les agradecemos sinceramente la responsabilidad de estar aquí con nosotros. Y empezamos leyendo rápidamente un párrafo de un libro para mí en este momento importante. de Naomi Klein, que se llama Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. ¿En dónde están involucrados todos estos temas que vamos a ver hoy aquí? Y dice Naomi lo siguiente, y con esto hago la introducción a este debate. No hemos hecho las cosas necesarias para reducir los factores que cambian el clima. Porque todas esas cosas entran en un conflicto de base con el capitalismo desregulado, la ideología imperante durante todo el periodo en que hemos estado esforzándonos por hallar una salida a esta crisis. Estamos atascados porque las acciones que nos ofrecían las mejores posibilidades de reducir la catástrofe y que beneficiarían a la inmensa mayoría de la población humana son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria que mantiene un particular dominio sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación. Esto casi se endosa perfectamente a nuestro ambiente. Bien, y con esta introducción pasamos entonces al primer tema. El primer segmento se refiere al ambiente. Exploración y atracción petrolera de gas natural y minería de oro a cielo abierto. Sobre este tema planteamos a ustedes lo siguiente. El planeta Tierra enfrenta una crisis ambiental sin precedentes en la historia humana. La quema de combustibles fósiles es la principal causa del calentamiento global que genera una catástrofe gracias al cambio climático. Esta emergencia impulsa a los países a una rápida transición energética hacia las energías limpias. Últimamente se han presentado propuestas acerca de impactantes proyectos extractivos de petróleo, gas natural y megaminería para la extracción de oro en lixiviados, por ejemplo el proyecto Crucitas, a sabiéndote que cualquier tema de atracción de oro es nociva para el ambiente, la biodiversidad y los seres humanos. Pregunta. En un eventual gobierno bajo su mandato, ¿Impulsaría la legalización de la exploración petrolera y explotación petrolera y de gas natural, así como la megaminería a cielo abierto para extraer el oro? Empezamos este debate con la respuesta de don José María Villalta, para la cual tiene un minuto veinte segundos. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo para mis colegas candidatos y para todas las personas que organizan este debate, especialmente a las organizaciones organizadoras, ecologistas, ambientalistas, animalistas, preocupadas por estos temas. Quiero ser categórico con mi respuesta. También lamento que haya otros candidatos que no hayan querido participar y dar la cara sobre estos temas tan importantes. Nosotros desde el Frente Amplio nos oponemos rotundamente a la exploración y la explotación petrolera y hemos venido apoyando y promoviendo el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, que fue presentado por nosotros hace años y que ahora se ha retomado para declarar a Costa Rica libre de exploración petrolera y derogar definitivamente la ley de hidrocarburos. Igualmente creemos que debe consolidarse y mantenerse la legislación aprobada para prohibir en Costa Rica la técnica de la minería metálica a cielo abierto, la megaminería, que genera un impacto muy grande sobre nuestras fuentes de agua, sobre nuestros bosques. Existen otras alternativas verdaderamente sustentables y creo que debemos impulsar fuentes alternativas de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Gracias, don José María. Ahora tiene la palabra por minuto 20 el doctor Rodolfo Hernández. Muchísimas gracias. En primer lugar por la invitación a esta actividad. Un saludo a los compañeros que están participando en esta actividad. Mi respuesta, y es la definitiva, y la he dicho por muchos años, es no a la exploración y extracción de petróleo, al gas natural y a las megaminerías a cielo abierto. Estoy en contra de la contaminación en forma absoluta. Recuerdo en 1992 que fue mi primera participación en un tema de ambiente en España con relación a los 500 años del encuentro de las culturas, que había un poema del expresidente Pacheco que terminaba diciendo adivina quién se irá después de cortar el último árbol y después de haber afectado nuestro ambiente. No, estoy totalmente en contra de estas cosas, pero sí estoy a favor de impulsar energías limpias, acelerar el proceso y ajustar la legislación y la disminución de los impuestos para la utilización de nuevas formas. Gracias, doctor. Y terminar con el petróleo. Gracias, doctor. Muy amable. Tiene ahora la palabra el licenciado Eliezer Feinsack. Adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y un saludo a los colegas candidatos. Yo tengo que empezar por decir que yo no lamento que haya candidatos que se comprometan y después no asistan porque se exponen y se exhiben ellos solos. Lo cual también es beneficioso para el electorado, ¿verdad? La respuesta a la pregunta es un no definitivo y no simplemente lo digo, lo tenemos así en nuestro plan de gobierno. Estamos opuestos a la exploración y explotación petrolera y del gas natural y a la minería a cielo abierto. Sin embargo, creo que es importante mencionar el desastre ecológico que se ha provocado en Cruzitas, además de la inseguridad jurídica, la nube de inseguridad jurídica que rodea todo este asunto, ¿verdad? El país tiene que poder tomar decisiones y avanzar. Y en este momento es necesario rescatar Cruzitas del desastre provocado precisamente por la oposición del excandidato presidencial, del exdiputado del Frente Amplio, a una concesión que ya había sido otorgada, bien o mal o en contra de las convicciones que tenemos, porque nosotros también hubiéramos estado opuestos. Las cosas no se hacen de esa manera. Y hoy lo que tenemos es un desastre ambiental que tenemos que entrar a corregir de manera urgente. Gracias. Tenemos ahora el comentario del señor Luis Diego Marín de la organización Preserve the Planet. Tras las respuestas de los señores candidatos. Sí, muy buenos días, compañeros, compañeras. Acá del podio público nos está observando en redes, en televisión y público presente. Bueno, una buena noticia que estos candidatos clara y contundentemente declaran su oposición, porque desde nuestro sector, nuestras organizaciones, están sumamente preocupadas por la posición radical que muestran algunos candidatos de explotar, convertir a Costa Rica en un lugar petrolero justo en el momento que la era del petróleo está terminando, lo cual nos hace pensar que será que están jugando con la inteligencia de los costarricenses. Se imaginarán que los costarricenses somos ciegos. No somos una república petrolera. Sabemos cuál es nuestro valor, nuestro tesoro más importante es el ambiente, al igual que nos puede generar una enorme cantidad de dinero a las comunidades, empleos, ni hablar de la fijación de carbono, en una época convulsa en la que está viviendo el planeta, enfrentando la mayor crisis a lo largo de su historia, que es la historia de la humanidad, que es el cambio climático. De tal forma que yo le digo a la gente, simple y sencillamente observen cuál es la posición con respecto a estos temas. No voten por ecocidas, ese es el eslogan de nuestra organización en ese sentido, porque estamos ante la posibilidad de que alguna persona llegue al poder sin tener en cuenta estos temas que son fundamentales para la estabilidad del país. Sin ambiente no hay economía. Gracias, muy amable, el señor Don Vittiego Marín por su comentario. Pasamos ahora al segundo punto, el segundo tema de este debate que se refiere a los zoológicos estatales. Henri Vittier, en el año 1884, instituyó el Jardín de Plantas y Animales como establecimiento adjunto al Instituto Geográfico Costarricense que estaba ubicado cerca del Liceo de Costa Rica. Su objetivo fue conservar especies en peligro de extinción y servir como instrumento educativo al propiciar la investigación científica, fin que lamentablemente con los años se ha perdido. Nuestro país se ha caracterizado por una protección amplia y profunda de nuestra flora y fauna silvestre. No obstante, todavía en la actualidad persisten formas particulares de brindar atención y protección a los animales silvestres o exóticos que son tan loables y que más bien pareciera que en lugar de cuidar a los animales lo que hacen es exhibirlos comercialmente en detrimento de sus condiciones básicas de estancia y calidad de vida. Por lo tanto, la pregunta que se les hace a los señores candidatos a la presidencia es la siguiente. Se compromete a presentar la comunicación oficial del MINAE notificando a Fundasoo dentro del plazo estipulado del 10 de mayo del 2022 al 9 de agosto de 2022 que su administración va a rescindir el contrato ya que de no hacerlo se renovaría automáticamente por 10 años a un costo anual de 1.800 millones de colones pagados por todos los costarricenses y exonerados del pago de impuestos. Entonces, empezamos con este segmento con la respuesta de don José María Villalta. Sí, gracias. Definitivamente sí. Así está establecido en la página 220 de nuestro plan de gobierno. Nosotros creemos que hay que rescindir el contrato con la Fundación Prozoológicos para el cierre definitivo del Parque Simón Bolívar. Creemos que debe convertirse en un parque botánico dedicado a la investigación a actividades educativas. En general, creemos que lo que hay que promover es la conservación in situ de nuestra fauna silvestre y que la conservación ex situ debe reservarse para casos de socriaderos o casos de centros de rescate siempre buscando que animales silvestres que han sido tenidos en cautiverio o que han sido heridos puedan reinsertarse en su medio natural. Esa debe ser la lógica no tener zoológicos a ese estilo tradicional donde se exhibe a los animales como medio de recreación sacándolos a los animales silvestres sacándolos de su medio natural. Y bueno, aclararle también a Eliezer que fueron los tribunales de justicia de Costa Rica y ratificado por los tribunales internacionales del Banco Mundial los que anularon la posesión ilegal de Cruzita no fue Edgardo Araya ni el Frente Amplio fue la legalidad y la seguridad jurídica de este país. Gracias, don José María muy amable por su respuesta. Tiene la palabra ahora el señor candidato don Rodolfo Hernández del Partido Republicano Social Cristiano. Muchísimas gracias. Mi compromiso es total. Total, no quiero que vuelva a ocurrir lo que pasó anteriormente en donde por un atraso se renovó automáticamente ese convenio con Fundasol que ya lo habían establecido desde 1994. Ese concepto de tener zoológicos como cárceles y consciente los republicanos que el ambiente es el ambiente humano y el ambiente natural ninguno merece estar en cárceles sino en ambientes abiertos en reinserción en el ambiente natural y para aquellos que ya no pueden regresar a este ambiente pues ellos sí van a requerir un trato especial pero no en jaulas sino en espacios más grandes. Gracias doctor Hernández. Tiene ahora la palabra el candidato don Eliezer Feinsang del Partido Liberal Progresista. Muchas gracias. Coincidimos también que un zoológico cárcel para la exhibición de los animales y el entretenimiento de las personas es una aberración que ya no debería de existir y procederemos de acuerdo a las recomendaciones de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría para la rescisión del contrato con Fundasó que efectivamente no ha logrado cumplir los objetivos que se le establecieron hace ya no sé 20 años o más o menos 27 años. También quisiera decir que los zoológicos a nivel mundial han evolucionado para convertirse en centros de investigación científica de reproducción de animales en peligro de extinción para la reintroducción de animales rescatados en su medio natural para la educación de la población y eso sí tiene un valor. Y el gobierno de Costa Rica podría perfectamente mediante alianzas público-privadas con organizaciones que administran zoológicos en otros países bajo los más estrictos estándares desarrollar un proyecto aquí en Costa Rica perdiéndole el miedo a que podamos hacer lo que hoy un zoológico moderno debe hacer. Gracias don Eliezer muy amable por su respuesta. A continuación vamos a escuchar a doña Noyli Campos del movimiento Salvemos Kibú para conocer la opinión sobre las respuestas de los señores candidatos. Me gustaría comentar que Costa Rica es un país que se ha expuesto al mundo desde una perspectiva que somos un país verde y analizando los comentarios tenemos que trascender a eso no solamente cerrar el zoológico como tal sino tomar en cuenta que es una vergüenza que nosotros ante el mundo tengamos eso ese zoológico Simón Bolívar que en realidad son cárceles lo que hay y adicionalmente lo que representa el costo para Costa Rica uno se alegra cuando escucha candidatos que si están de acuerdo en cerrar esa concesión que en realidad tiene un incumplimiento total el mejor ejemplo que tenemos los costarricenses que nos quede de memoria es el el León Kibú este un animal que estuvo en una en una cárcel y que simplemente las autoridades no lo sacaban y por la presión este de la población porque en realidad fueron todos los costarricenses a través de las redes sociales que generamos la presión para poder sacar a ese León del zoológico que eso no se vuelva a repetir o sea es importante que que eso quede ahí en la memoria de los costarricenses que tenemos que terminar con ese tipo de cárceles y que el Simón Bolívar es una vergüenza para este país que se vende al mundo como un país verde básicamente eso sería muchas gracias doña Noyli por su respuesta pasamos ahora al segmento tres un segmento muy importante como todos que se refiere a áreas silvestres protegidas parques nacionales la imagen que se tiene internacionalmente de Costa Rica como país pionero en la protección de la naturaleza y país verde respetuoso del ambiente es importante consolidarla y defenderla las áreas silvestres protegidas ASP con sus parques nacionales son zonas para la conservación de la biodiversidad de gran importancia ecológica social espiritual y económica espacios para el disfrute de la belleza escénica de nuestro país generando hasta el año 2019 4 mil millones de dólares anuales además de miles de empleos directos e indirectos en el tema del agua nuestro país enfrenta serios problemas de contaminación doméstica agroindustrial sobre explotación por parte de empresas transnacionales y nacionales fabricantes de gaseosas etc por lo que surge la imperiosa necesidad de una planificación y gestión sostenible de nuestras cuencas hidrográficas preguntamos sobre estos temas a los señores candidatos lo siguiente cuál será su posición y qué acciones concretas implementará en su primer año de mandato primero para dar financiamiento al sistema de áreas silvestres protegidas parques nacionales y segundo para defender ese frente de pretensiones aperturistas para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura dentro de las ASP parques nacionales y con respecto al agua se comprometería a devolver a Costa Rica a cenar a la matriz genérica de protección de los acuíferos está usted de acuerdo con la privatización de este importante recurso para entregarla a empresas transnacionales y nacionales y también sus servicios públicos tiene a continuación la palabra el doctor don Rodolfo Hernández del partido republicano social cristiano muchísimas gracias voy a empezar con una acción concreta ya a nivel familiar en la parte de conservación de mantos acuíferos lo que puede hacer una familia y que también se empata con la conservación de la vía silvestre conseguimos un terreno exclusivamente para que nadie lo toque en las siguientes generaciones ese terreno está en San Carlos estamos reforestando con especies nativas y estamos cuidando los mantos acuíferos eliminamos el uso de los hierbicidas e insecticidas que son contaminantes nuestro compromiso con el ambiente y nuestro compromiso con la protección de las aguas es un compromiso que lo estamos haciendo patentes entonces a las preguntas hay que aumentar el financiamiento por supuesto hay que aumentar y no a la privatización no a la privatización gracias doctor muy amable tiene ahora la palabra el señor Eliezer Feinstein del partido liberal progresista muchas gracias bueno con respecto al tema del financiamiento de las áreas silvestres protegidas y parques nacionales y entendiendo que tenemos básicamente un estado quebrado que a lo largo de los últimos 11 años ha acumulado déficits fiscales por encima del 5% en la enorme mayoría de estos últimos 11 o 12 años no podemos crear más cargas sin haber resuelto primero el problema fiscal del país si creemos que se pueden crear concesiones para la prestación de servicios básicos en las áreas protegidas tal como se ha hecho ya en Chiripó no son megaproyectos no son proyectos de infraestructura la prestación de servicios básicos de abastecimiento para los visitantes de acarreo de materiales de equipo etcétera de guía perfectamente se pueden hacer para generarle ingresos a estas zonas a estos parques nacionales en cuanto al cenara voy a aquí a decir rotundamente no la matriz que el cenara ha presentado como matriz genérica es una matriz que se desarrolló específicamente para las condiciones del cantón de poas que después se quiso surecticamente aplicar a todo el resto del país impidiendo el desarrollo del resto del país hay que proteger los acuíferos pero no de la manera en que lo pretendía hacer cenara que realmente es un atentado gracias señor candidato se ha vencido su tiempo tiene la palabra ahora don José María Villalta del partido Frente Amplio si necesitamos fortalecer la administración de las áreas silvestres protegidas hay un faltante de guardaparques porque el gobierno ha venido congelando las plazas de guardaparques esto es un error necesitamos mejorar el financiamiento de las áreas protegidas buscando nuevos ingresos pero también necesitamos promover la gestión comunitaria vincular más a las comunidades con la gestión de las áreas protegidas en este periodo hemos logrado la aprobación de una ley para que las concesiones de servicios no esenciales en las áreas protegidas sean otorgadas únicamente a organizaciones comunitarias generando empleos en las comunidades y generando una mayor vinculación de las comunidades del área de influencia de los parques nacionales y las áreas protegidas del país en el tema del agua también hemos logrado avances importantes en este periodo logramos aprobar la reforma constitucional para proteger el agua como un bien público y un derecho humano las fuentes de agua no se pueden privatizar porque eso está establecido y garantizado en la constitución política y lo que necesitamos es mejorar la gestión del agua la planificación tomando en cuenta las cuencas hidrográficas teniendo estudios de balance hídrico para ordenar el territorio y sabiendo cuánta agua tenemos disponible para los distintos usos dándole siempre prioridad al abastecimiento de las comunidades para consumo humano involucrando a las comunidades en la gestión del agua nosotros si creemos que Cenara tiene un papel importante obviamente su matriz sus estudios deben adaptarse a la realidad de todo el país pero no se trata de excluir a Cenara que tiene una competencia y una capacidad técnica indudable sino de adaptar los estudios para todo el territorio nacional bien ahora vamos a escuchar a la señora doña María Elena Furnier de la asociación conservacionista Yiski su comentario sobre la respuesta de los señores candidatos Muy buenos días y muchísimas gracias por responder a estas importantes preguntas de las áreas y versos protegidas y sobre el agua para nadie es un secreto que todos los partidos políticos independientemente cualquiera que llegue al poder va a estar sumamente presionado por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y en el caso específico de las áreas y versos protegidas y el agua es una apertura total y sabemos como antecedentes sabemos que se está debilitando las mismas áreas y versos protegidas los parques nacionales para que colapse y entonces se diga esto no sirve el estado no funciona entonces vamos a privatizar esta ha sido la tónica de hecho en paz descanse don Mario Bosa presentó un proyecto de ley iba a presentar un proyecto de ley logramos pararlo y sobre servicios nacionales de parques servicios especiales de parques nacionales sociedad anónima entonces en los años 90 logramos pararlo en el caso del agua igual ese es un proceso que se quiere privatizar y sus servicios también entonces me parece muy bien la propuesta que se han dado de la no privatización pero si no estamos de acuerdo con la apertura de ningún servicio público como la caja como es la medicina como es el agua como es el bueno el INSS el FANAL o sea todo es parte de ese gran paquete de privatizar de privatizarlo todo y las aperturas de las áreas ciberprotegidas no estamos de acuerdo en en usar en construir proyectos megaproyectos ningún tipo de este tipo de desarrollo de megaproyectos porque son áreas sumamente sensibles que no requieren ese tipo de acciones gracias gracias muy amable pasamos ahora al segmento número 4 sobre el cambio climático y derechos humanos el planeta vive una emergencia climática y quedó plasmado con evidencia científica en agosto 2021 en el último gran informe del panel intergubernamental sobre cambio climático en el que participaron 234 expertos de 66 países el estudio advierte de las características y consecuencias de cruzar el nivel de calentamiento global de 1.5 grados centígrados en los próximos años especialmente producto de las altas emisiones de CO2 metano y otros gases de efecto invernadero el país ha firmado convenios y mandatos internacionales relacionados a la temática ejemplo el compromiso de Ginebra para los derechos humanos en la acción climática en 2015 y recientemente durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26 en Glasgow donde firmó acuerdos como la protección de los océanos acabar con los combustibles fósiles impulsando la liberación de la economía de los países de la producción de petróleo y gas además reafirmó el compromiso del país con la agenda climática pero mientras tanto aquí no se ratificó el acuerdo de Escazú preguntas para los señores candidatos señores candidatos ¿qué prioridad tiene en su plan de gobierno el acuerdo de Escazú? le daría su apoyo como presidente impulsaría a nivel nacional una ley marco donde el tema del cambio climático sea abordado como un tema de derechos humanos para empezar tiene la palabra el señor Eliezer Feinsack del Partido Liberal Progresista En nuestro partido creemos que el país ya tiene una maraña legal compleja que impide precisamente la armonización entre las necesidades del desarrollo y las necesidades de la protección ambiental entre más complejo es un sistema legal entre más complejo es el sistema regulatorio más difícil se vuelve para los ciudadanos respetar y cumplir con esa normativa sobre todo cuando media desempleo casi 400 mil personas subempleo otro tanto y pobreza que afecta a 1.300.000 costarricenses de manera que no estamos de acuerdo con el acuerdo de Escazú la legislación costarricense ya cubre la mayoría de los temas ahí contemplados y no hace falta que nosotros nos sometamos al criterio de tribunales internacionales para decidir si en Costa Rica se hace o no se hace un desarrollo inmobiliario una carretera o todo lo demás gracias señor si creemos que una ley marco que trate el cambio climático de una manera integral respetando los derechos humanos de las personas también pero entendiendo que tenemos que mantener un sano equilibrio entre desarrollo económico y protección del medio ambiente gracias don Eliezer tiene a continuación la palabra el señor Rodolfo Hernández del partido republicano social cristiano muchísimas gracias en primer lugar el partido republicano no apoya el pacto de escasura no lo consideramos necesario este no es un problema este no es un problema que tiene que ver con pactos con acuerdos internacionales ni con más leyes ya en Costa Rica existen 250 leyes relacionadas con el cambio climático lo que ha faltado es claridad establecer un marco jurídico además nos parece que Costa Rica debe dar un paso más porque hagamos lo que hagamos es un país que en las emisiones de CO2 es muy poca que debemos hacer una lucha internacional para impactar en los grandes generadores de CO2 como es China Estados Unidos India Rusia y Japón que es los que realmente están contaminando este mundo no es este país tan pequeño que ha dado ejemplo de protección al ambiente que ha dado el ejemplo de nuestra conciencia de protección al ambiente y que me parece que el próximo paso que hay que dar en el gobierno republicano que empieza el 8 gracias señor candidato gracias a continuación continúa con el uso de la palabra don José María Villalta del partido Frente Amplio le recuerdo por favor que es por un término de un minuto veinte segundos si nosotros creemos que el país tiene tareas que hacer tenemos que mejorar el diseño de nuestra infraestructura y de todos los proyectos de inversión para que para que se contemple la variable de adaptación al cambio climático y tenemos que cambiar nuestra matriz energética en el sistema de transporte promoviendo vehículos eléctricos haciendo más eficiente el transporte público en todas sus modalidades promoviendo la reducir la dependencia de los combustibles fósiles pero también es cierto como dice el doctor Hernández que en los foros internacionales no puede ser que nuestro gobierno vaya nada más a querer tomarse foto con los líderes de otros países nuestro gobierno tiene que alzar la voz reclamando mayor justicia climática que los países que son causantes del grave problema en mayor medida asuman su responsabilidad con los países que sufrimos las consecuencias como Costa Rica y apoyamos plenamente el acuerdo de Escazú porque precisamente el acuerdo de Escazú Costa Rica ya hizo la tarea pero son otros los países los que no en América Latina que compiten con nosotros los que no han hecho esa tarea y el acuerdo de Escazú los obliga a esos otros países a elevar sus estándares ambientales no es cierto que el acuerdo de Escazú nos someta a un tribunal internacional pero si es muy importante porque obliga a otros países que compiten desigualmente con nosotros a elevar sus normas de protección ambiental a niveles que ya tenemos en Costa Rica y eso es el dumping ambiental a continuación la señora Jessica Castañeda Collado del proyecto Animalia con sus comentarios a las respuestas de los señores candidatos adelante doña Jessica por favor muchas gracias efectivamente en Costa Rica a nivel gubernamental se habla y se toca el tema del cambio climático centrado en fomentar la descarbonización de la economía la generación de resiliencia de los sistemas humanos productivos y ecosistemas pero en la práctica y ejecución vemos pocos avances especialmente en torno a lo que es la protección del agua impulso a las energías limpias protección de nuestros bosques y recursos naturales apoyo a políticas públicas concretas en cuanto a movilidad y medios de transporte limpio efectivamente el país tiene alrededor como le decía el doctor Hernández de 250 leyes vinculadas con algún tema de cambio climático pero ante la falta de una ley marco completa enfocada en los derechos climáticos de la sociedad todos esos esfuerzos se ven totalmente diluidos de nada o sea nada hacemos con tener 100 leyes 250 leyes y al final realmente son están todas no se amalgama no hay un marco jurídico que realmente se enfoque en este tema decenas de iniciativas vuelvo al tema de Escazú me alegra realmente que el señor Villalta comprenda o amplió un poco más este tema porque este acuerdo también es un tratado ambiental internacional que está necesario para la protección jurídica a esas personas que defienden el ambiente especialmente voces que muchas veces son silenciadas por diversos intereses especialmente económicos debemos pasar de las intenciones de las firmas a la ejecución y cuando hablamos de la importancia de una ley marco nacional estamos hablando de un de un de un tema de derechos climáticos porque derechos climáticos gracias doña Jessica nos beneficia nos perjudica a todos y creo que todos queremos vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado con un derecho humano muchas gracias muy amable pasamos ahora al segmento número 5 sobre un tema importantísimo vida marina y pesca el daño a los ecosistemas de fondo y la pérdida de servicios ecosistemáticos es uno de los graves problemas de esta actividad además de la pérdida de biodiversidad marina al descartarse la fauna acompañante del camarón faca que se pesca durante el arrastre además la pesca de arrastre es responsable de remover en promedio una gigatonelada métrica de carbono al año pesca del tiburón un dato importante es que más del 25% de todos los tiburones y rayas que habitan las aguas de Costa Rica es capturado por la pesca de arrastre siendo el tiburón martillo una de las especies de mayor vulnerabilidad a la pesca de arrastre prohibir esta pesquería también ayudaría al país a cumplir con las obligaciones adquiridas con la conservación sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre cites pregunta a los señores candidatos está de acuerdo en promover una nueva ley para que incopezca pase a ser regulado por el minae debido a que la vida marina es vida silvestre empezamos con la respuesta de el señor don José María Villalta del partido frente amplio si gracias estamos nosotros aquí en la asamblea legislativa apoyando y promoviendo una ley para reconocer las especies de tiburón que están en peligro de extinción como vida silvestre si creemos que hay que hacer cambios profundos en el incopezca de porque hoy ciertamente hay un choque una contradicción entre funciones que tienen que ver con conservación de los recursos naturales y el tema de la explotación de los recursos deben definirse claramente las competencias entre minae e incopezca pero también creemos que hay que avanzar mucho más en esta materia hemos venido impulsando una ley para reordenar todo el sector pesquero y que Costa Rica pueda aprovechar de mejor manera la riqueza tunera de nuestros mares para beneficio de los pescadores locales hacer un reordenamiento dejar de regalar las licencias de pesca de atún embarcaciones extranjeras cobrando montos ridículos y que más bien eso genere una redistribución virtuosa de los recursos de manera que la flota pesquera nacional que hoy está golpeada pueda tener un mejor aprovechamiento que también se apoye todo el sector de la pesca turística que sufre también esta falta de ordenamiento marítimo y que tiene un gran potencial para el desarrollo de las comunidades locales generando valor agregado apoyar también al sector de la pesca artesanal es decir con este reordenamiento que estamos planteando se rompe ese mito de que hay una contradicción entre conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos gracias don José María muy amable tiene la palabra ahora el doctor Rodolfo Hernández del partido republicano social cristiano muchísimas gracias bueno en primera instancia debo decir que el partido republicano se opone a la pesca de arrastre produce un daño irreparable cada vez que se practica ese tipo de procedimiento en cuanto a las especies marinas y las que quedan achapadas en esas inmensas redes que van a fallecer innecesariamente pero la otra usted lo mencionó cada vez que removemos estamos liberando CO2 a la atmósfera el mar y el sedimento marino es un buffer que evita que todas esas millones de millones de toneladas de CO2 atrapadas ahí pasen a nuestra atmósfera y vayan a lesionar aún más el a nuestro ambiente que se está agravando con respeto a la pesca de otras especies nosotros por una licencia anual de 700 dólares que es lo que conozco y estamos regalando nuestra riqueza marina la riqueza más importante en Costa Rica Costa Rica es más grande en los mares que en tierra eso debe parar gracias doctor Hernández ahora tiene la palabra el licenciado don Eliezer Feinbaum del partido liberal progresista adelante por favor don Eliezer muchas gracias ciertamente en el partido liberal progresista nos hemos opuesto y nos oponemos a la pesca de arrastre nos oponemos a la pesca comercial del tiburón que creemos que debe ser protegida como todas las especies de tiburón protegidas como vida silvestre y yo personalmente estuve involucrado en los últimos tres años junto con la Federación Costalizense de Pesca Deportiva promoviendo en la Asamblea Legislativa que se ampliara la zona de exclusión de buques cerqueros de la pesca de latún a 200 millas creando un espacio para sonificar y poder permitir que las diferentes flotas palangre artesanal comercial mediana deportiva pudieran tener espacios exclusivos para el desarrollo de sus actividades propuesta que no contó con el apoyo de los diputados de la Comisión de Ambiente ni de los diputados de la Comisión de Agropecuarios ambas de las cuales forma parte del diputado José María Villalta y quiero tomar nota de que ninguno de los dos candidatos anteriores asumió una posición con respecto a la pregunta específica no estamos de acuerdo con trasladar Incopesca al Minae creando la zonificación en eso estoy de acuerdo con José María creando la zonificación dentro de las 200 millas podemos garantizar la preservación de los recursos que deben ser preservados y el correcto aprovechamiento del recurso marino para la alimentación de los costalizantes muy amable señor candidato vamos a escuchar a continuación al señor William Mesa de Preser Planet con el análisis de esta respuesta adelante por favor buenos días muchas gracias señores candidatos realmente ocupamos más acciones que palabras verdad en una política de conservación de los mares ocupamos una reestructuración de incopesca involucrada directamente al minai ya que son especies silvestres amenazadas verdad recordarles que el océano nos genera el 50% de oxígeno verdad en todo el planeta y captan el 30% de CO2 realmente algo bastante importante y en el caso de Costa Rica el 92% es más mar que tierra de todo nuestro territorio entonces tenemos una gran responsabilidad y una gran importancia digamos en la conservación de estos medios que involucran no solamente un tema de conservación sino también un tema económico y un tema social la pesca de arrastre realmente es un problema tanto para las comunidades y para los pequeños pescadores artesanales así mismo como un desastre a nivel de vida silvestre en el fondo del océano y especialmente también instamos a los gobiernos a cumplir los diferentes acuerdos internacionales que hay en relación por ejemplo a la conservación de los tiburones y el aleteo de los mismos estamos en acuerdos internacionales que no se están cumpliendo y realmente tenemos que darle bastante importancia o el próximo gobierno deberá tomar acciones contundentes para la conservación de estas especies y como les decía el cumplimiento de diferentes acuerdos y realmente también valorar el tema de la migravía que es un corredor biológico marino de bastante importancia de Costa Rica hasta Ecuador así que también es un tema bastante relevante que hay que tomar importancia muchas gracias gracias don William por su respuesta pasamos ahora al último segmento el segmento número 6 sobre el tema de protección animal el país requiere en las áreas de primero animales domésticos crear la dirección de bienestar animal en el organigrama del CENASA con presupuesto para operar en vez de la oficina de bienestar animal que existe actualmente crear la fiscalía de bienestar animal en el ministerio público lo que permitiría tener jueces y fiscales especializados para la aplicación de la ley 9458 y crear la oficina de bienestar animal en casa presidencial para que opere como mediadora enlace y coordinadora funcional con las instituciones públicas en cuanto animales silvestres crear la dirección de vida silvestre en el organigrama del SINAC con presupuesto para operar y en segundo lugar las áreas silvestres protegidas y los parques nacionales no cuentan con suficiente vigilancia porque no tienen asignado presupuesto y los ingresos de los parques nacionales van a la caja única del estado cuando más bien se deberían destinar únicamente para mejorar las condiciones de infraestructura la seguridad la compra de equipos para que los funcionarios puedan cumplir con sus funciones así como para la atención de la fauna silvestre y para la contratación de más guardas parques y como moderador agrego aquí un detalle esta misma pregunta la hicimos hace cuatro años y no se ha resuelto nada cuatro años aparentemente perdidos pregunta en su gobierno impulsaría la creación de estas nuevas direcciones y cambiaría el destino de los ingresos que generan los parques nacionales para mejorar sus condiciones contratar más guardia parques y ampliar la paga de los servicios prestados por los centros de rescate tiene la palabra el señor rodolfo hernández del partido social cristiano lo he demostrado a través de mi vida verdad aquí no es que vengo a dar un discurso de posibilidades eso ha sido mi actuación a través de mi vida protección de vida silvestre y de los parques nacionales continuamos entonces con la respuesta de don eliezer feinza del partido liberal progresista adelante por favor en el gobierno del partido liberal progresista vamos a promover una reforma administrativa profunda del estado donde más bien lo que queremos hacer es simplificar el aparato estatal y no seguir llenándolo de más burocracia esto en aras de agilizar la prestación de los servicios que brinda al estado costarricense y facilitarle la vida a los ciudadanos y facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de los diferentes entes públicos en cuanto a destinar los recursos que generan los parques nacionales para los parques nacionales estamos de acuerdo creemos que eso tiene que ser revisado y corregido porque los parques nacionales generan recursos y no podemos tenerlos en el estado de abandono y con falta de personal en el que han estado en los últimos tiempos muchas gracias don Eliezer y ahora tiene la palabra don José María Villalta del partido Frente Amplio si gracias noto que Eliezer no contestó la pregunta sobre el SENASA a mi me parece que es muy importante el SENASA tiene hoy la competencia legal de aplicar la ley de bienestar animal pero no tienen los recursos y esto no puede ser nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos varias propuestas por supuesto para dotar a SENASA de las condiciones para que la ley de bienestar animal no sea letra muerta no quede en el papel también creemos que hay que fortalecer los programas educativos preventivos no solo es la parte de la fiscalía que debería ser la última la última opción para los casos más graves de maltrato animal tenemos que promover desde las escuelas y en articulación con los gobiernos locales la prevención para promover el bienestar animal y en relación con la pregunta de los parques nacionales ya lo había mencionado hay un faltante muy grave de guardaparques que hay que resolver estamos de acuerdo con que los recursos que generen los parques nacionales se reinviertan directamente en los parques nacionales con un criterio redistributivo de manera también que las áreas protegidas que generan mayores ingresos puedan destinar parte de los recursos para aquellas que todavía no generan mayores ingresos promoviendo la gestión comunitaria de las áreas protegidas y la vinculación más directa de las comunidades en la prestación de servicios no esenciales en las áreas protegidas de manera que pueda ser sostenible el cuido la administración la gestión de nuestros parques nacionales gracias gracias don José María por su respuesta a continuación el señor Juan Carlos Peralta de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales con sus comentarios para las respuestas de los señores candidatos adelante don Juan Carlos muchísimas gracias a los señores candidatos por sus palabras yo quiero ir más allá como activista animalista ambientalista las normas las tenemos pero para que una norma sea aplicada en la realidad que es lo que estamos viendo necesitamos de una estructura las leyes se aprobaron ¿qué es lo que sucede? se nace como tal al tener una oficina de bienestar animal que dentro del organigrama no tiene presupuesto para cumplir con las solicitudes del pueblo cada vez que hay un caso de bienestar animal no puede intervenir no tiene los recursos ante el ministerio público faltante de jueces fiscales defensores que tengan conocimiento sobre la norma tenemos el caso de Machito donde están tratando de dejar por fuera todas las organizaciones que defendemos los derechos difusos de los animales por desconocimiento de los funcionarios y en el área en la parte de animales silvestres es nuestra principal fuente de ingresos tenemos que protegerlos tenemos que respetarlos y tenemos un cuerpo policial especializado pero los dineros se van para otro lado pero no existe la dirección de bienestar animal existe una oficina que se llama dirección la cual no es vinculante y no puede ejercer un control exacto lo que necesitamos es que las leyes se cumplan pero que tengamos herramientas no es burocracia no estamos creando burocracia estamos buscando el cumplimiento y me despido diciendo esto este es mi mensaje por el respeto a toda forma de vida eso nos incluye a todas las especies bien muchísimas gracias a los señores candidatos por las respuestas que han dado a las preguntas hechas en estos seis segmentos pasamos ahora a la parte final que es los mensajes finales que los señores candidatos quieran hacer a los costarricenses sobre un tema realmente importante para esto van a tener igualmente un minuto veinte segundos en el caso de don Rodolfo Hernández que se le interrumpió la transmisión vamos a pedirle que por favor empiece su respuesta terminando de hacer de contestar la pregunta que quedó sin hacerse y luego haga la conclusión para lo cual a don Rodolfo le vamos a dar la posibilidad no de un minuto veinte sino de dos minutos en su respuesta y empezamos con el mensaje final entonces de don Rodolfo Hernández del partido republicano social cristiano muchísimas gracias sí he tenido mucho problema en este transmisión se me cae la señal pero me vuelvo a conectar muchísimas gracias para terminar la pregunta anterior estaba hablando si va a haber en la asamblea en la presidencia una oficina y mi respuesta fue sí iba a estar a cargo de mi esposa que es una defensora del ambiente y defensora del ambiente natural como es todo lo relacionado con los animales el mensaje que quiero decirles es que a los costalicenses es que se fijen muy bien en la vida de los candidatos porque hay muchos candidatos que andan vendiendo humo y que su vida no demuestra lo que dicen sus palabras hay que revisar la vida de las personas hay que ver lo que han hecho con anterioridad el compromiso que tienen en este caso con el ambiente y así sabrán la respuesta futura en acciones en todo proyecto hay cuatro componentes el componente que siempre falla por eso ha fallado la ley de protección animal la ley contra el maltrato animal es que no hay voluntad política en este servidor Rodolfo Hernández del partido republicano va a encontrar siempre voluntad para el desarrollo y la realización de los proyectos que es lo que he demostrado toda mi vida muchísimas gracias muchísimas gracias doctor don Rodolfo Hernández tiene ahora la palabra el señor Eliezer Feinsack del partido liberal progresista por un minuto 20 segundos para sus conclusiones en el partido liberal progresista estamos claros que Costa Rica tiene que adaptar su realidad a la imagen que ha vendido a nivel internacional tenemos una imagen de país verde que respeta su medio ambiente natural y la realidad es que tenemos varios desastres naturales tenemos la cuenca hidrográfica más contaminada de Centroamérica tenemos altísimos niveles de contaminación del aire en la gran área metropolitana y así podríamos mencionar varios ejemplos más estamos absolutamente comprometidos con el concepto del desarrollo sostenible entendiendo que los seres humanos que habitamos este país necesitamos poder desarrollarnos producir y desarrollar nuestros proyectos de vida respetando al medio ambiente natural con reglas que sean sencillas y fáciles de cumplir estamos absolutamente comprometidos con el cuido y el bienestar animal lo hemos demostrado con acciones lo hemos demostrado con nuestro plan de gobierno proponemos mejorar la coordinación con el ministerio público y la fiscalía fortalecer la función de las municipalidades para llevar el cuido de los animales al nivel local más cerca de la población así que nuestro compromiso es absoluto en esos temas muchas gracias don eliezer tiene ahora para finalizar la palabra don jose maría villalta le recuerdo por un minuto veinte segundos por favor si yo quiero agradecerles mucho por este espacio decirles que yo me siento parte de sus luchas no solo ahora que soy candidato a la presidencia sino desde siempre a muchos de ustedes les he acompañado defendiendo el medio ambiente creo que para algunos candidatos es una contradicción la conservación ambiental y el desarrollo económico yo creo que no creo que van de la mano creo que Costa Rica puede lograr un desarrollo pleno con justicia para todos al mismo tiempo aprovechando racionalmente sus recursos naturales y dando un ejemplo a nivel del mundo de lo que puede ser la conservación del medio ambiente creo también que el próximo gobierno un gobierno del frente amplio debe ser un gobierno que no busque a las organizaciones ambientalistas solo cada cuatro años para hacer un debate un foro sino que gobierne con ellas que escuche a las comunidades que promueva la participación ciudadana en la toma de grandes decisiones sobre el uso de los recursos naturales que es que para la la gestión del agua para los distintos proyectos que tienen un impacto se escuche realmente a las comunidades y se trabaja y se gobierna también se proteja a quienes defienden el ambiente para que no se les persiga penalmente o para que no se atente contra su vida gracias don José María Villalta por su respuesta y muchas gracias a todos los señores candidatos a los tres candidatos que tuvieron la nobleza y la gentileza de asistir a este debate ahora queremos terminar esta importante sesión de intercambio de ideas con la lectura y esta es una escogencia propia de este moderador que me pidieron que yo cerrara este debate y no lo quiero cerrar con mis palabras voy a cerrarlo con la lectura de un texto que para mí me parece fundamental dice si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes bajo una excusa de realismo y pragmatismo suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente otros son pasivos no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes les hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea esto implica también reconocer los propios errores pecados vicios o negligencias y arrepentirse de corazón cambiar desde adentro para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar debemos hacer la experiencia de una conversión de un cambio de corazón los individuos aislados pueden perder su capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instrumental y terminan a merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental a problemas sociales se responde con redes comunitarias no con la mera suma de bienes individuales las exigencias de esta tarea va a ser tan enormes que no hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la iniciativa individual y de una unión de particulares formados en el individualismo se requerirán una reunión de fuerzas y una unidad de realización la conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria esto lo tomé de laudato si la encíclica sobre el medio ambiente del Papa Francisco a todos ustedes muchas gracias en lo personal por invitarme a ser el moderador de esta importante sesión con candidatos presidenciales felicito a los tres que asistieron repruebo a los desertores porque esos son los que no vinieron a esta sesión buenas tardes y muchas gracias 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 Gracias.